Y se llevaron como iglesia a la fiesta de la matulada y hay varios motivos para estar contentos, con mucha alegría. Primero, ustedes recibieron la palabra y ustedes se van a confirmar. Ese es un motivo para estar con mucha alegría porque significa que le damos el paso a Dios en nuestra vida para que nos ayude a vivir. ¿Sí? Por eso, cuando le damos el paso a Dios en nuestra vida Dios nos quiere arreglar una alegría. Dicen algunas, el Génesis cuenta que estaba en la vida fuera de la tierra e hicieron lo que Dios no quería. Comieron del árbol que Dios había dicho que no lo hicieron. ¿Sí? No le hicieron caso a Dios. Dios les había arreglado en el cielo, en la tierra, en los animales, los había tomado de la misión, en los años, tenían todo lo que me se sentaba. No le faltaba absolutamente nada. Y sin embargo, no hicieron caso. Se cortaron mal. Hicieron todo lo que Dios no quería. Lo único. Una sola cosa que no lo hicieron. Y después de eso, ¿qué pasó? Dice el sábado, Dios hizo un bravillo. Porque Dios no es un Dios que nos mira y dice, bueno, te cortaste mal, ahora vas a ver. ¿Qué pasa? A veces nos tratamos mal. Y a veces sabemos que hicimos las cosas mal. Y papá o mamá, los dos, no nos, más allá del reto, no nos dejan de querer. Nos van a querer siempre. Nos van a retar que quieren que cambiemos, que hagamos buenas cosas. Pero nunca van a dejar de querer. Nunca. ¿Sí? Y van a seguir buscando que nosotros hagamos las cosas bien para que seamos felices. Dios es igual. Dios hace maravillas. Y a pesar de que nosotros, a veces, nos portamos mal, chicos y grandes, nunca van a dejar de querer. Y siempre van a estar pendientes de nosotros. Y como está pendientes de nosotros y siempre nos tiene en su corazón y nos está viendo, y nos acompaña, nos se pide a Jesús Cristo. Que Jesús Cristo, Hijo de Dios, nos vuelve a reconciliar hacia aquí. ¿Sí? Por eso nos asumía que nos portemos bien, nos portemos mal, Dios no deja de querernos. Nunca deja de querernos y siempre quiere que nos portemos bien. Y si le andamos, nos viene a ayudar para que nos damos. Lo último.